Me dijo te quiero y yo le creí Le entregué mi alma y no presentí Que un día se iría sin adiós decir Y me dejaría amándola así Me dijo te amo, me dijo mentiras Mentiras bonitas y yo le creí Me dijo te amo, me dijo mentiras Mentiras bonitas y yo le creí Me dijo te quiero y yo le creí Le entregué mi alma y no presentí Que un día se iría sin adiós decir Y me dejaría amándola así Me dijo te amo, me dijo mentiras Mentiras bonitas y yo le creí Me dijo te amo, me dijo mentiras Mentiras bonitas y yo me rendí Me dijo te amo, me dijo mentiras